Demuéstrame tu amor poco a poquito Con un besito, con un besito Demuéstrame lo mucho que me quieres Así de fuerte como te quiero yo Llévame a las nubes en el cielo quiero estar Con un besito, con un besito Tómame completamente para ti Mírame que ya no puedo más Poco a poquito, poco a poquito Lléname de besos corazón Con un besito, con un besito Hazme que me muera de calor Lo suficiente estar contigo Dame besitos yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor Demuéstrame tu amor poco a poquito Con un besito, con un besito Demuéstrame lo mucho que me quieres Así de fuerte como te quiero yo Llévame a las nubes en el cielo quiero estar Con un besito, con un besito Tómame completamente para ti Mírame que ya no puedo más Poco a poquito, poco a poquito Lléname de besos corazón Con un besito, con un besito Hazme que me muera de calor Lo suficiente estar contigo Dame besitos yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor ¡M amber! Tómame el chante, chaparrera Todos los días de caminar ¡M siento! ¡No, no están los temes! ¡Y tu torre! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!